Es un actor cuya fama traspasa las fronteras del país, y se dan giras a los platos de sus seriales. Este es el retorno del esfuerzo y el tiempo invertido. Las fronteras fueron cruzadas por ellos mismos, dice. En él, a menudo cuestiona la mentira y la maldad. Se describe a sí mismo como recto y sencillo, es bueno ser directo y claro, te protege, dice ella. Nos reunimos con Murat Hildrm, quien regresa a la pantalla con un nuevo trabajo de época. Hablamos de su vida, sus lados desconocidos y el amor que tiene con su esposa Iman Elvani, me siento cómodo, feliz y libre de todo con él. La persona más especial del mundo. ¿Cómo se siente el amor en tus ojos? No existe una definición precisa, la receta puede variar de persona a persona. Si es una relación adecuada para ambas partes, con tiempo y esfuerzo, el amor y el afecto se pueden experimentar en niveles muy altos. Le propusiste matrimonio a tu esposa a la tercera vista. Nos conocimos en Londres, y esa noche hablamos durante mucho tiempo, atendimos nuestras llamadas. Luego hablamos por teléfono todo el tiempo. Seis meses después, propuse matrimonio en la segunda reunión. ¿Qué te llamó la atención? Me siento cómodo, feliz y libre de todo. La persona más especial del mundo. La pureza de su corazón, su inteligencia, su comportamiento descuidado, muchas otras cosas y por supuesto su belleza me impactó. ¿Qué aprendiste de tu amor por Iman? Teniendo paciencia y la felicidad de vivir en el mundo que hemos creado juntos sin necesitar a nadie. Vivimos en paz y alegría, de la mano, al filo de la fe. Oh, supongo que eres romántico. ¿Cuál fue el movimiento más romántico que le has hecho a tu pareja? Estaba en París. Yo también fui, pero él no lo sabía. Sus amigos lo invitaron a un bote. Pero cuando vino, era solo yo y le pedí que se casara conmigo esa noche. Gozo de buena salud, sigo haciendo lo que amo y la persona que amo está conmigo. Tenemos sueños para 2022 con Iman. Valoro y respeto a las personas. En realidad, todo comienza a los tres años. Entonces es moldeado por quien entra en nuestras vidas. Lo que me hace quien soy ahora puede ser algunas estructuras morales del pasado, los libros que leo, mi forma de pensar. No soy una persona aburrida. Ha habido algunas cosas locas en mi vida. Tenía 18 años cuando vine a Estambul. Los períodos en los que estudié ingeniería y teatro también fueron divertidos. Quizás la gente se calme con el tiempo. Ahora, en mi vida de fe, somos extremadamente felices juntos. Veo a mis amigos, pero no siempre quiero hablar con ellos. Con el tiempo, haces que el apartamento sea más pequeño y pasas tiempo con las personas que más disfrutas. Quizás viví para otros en una vida anterior. Ahora estoy más preocupado por mí y por fight. He tenido accidentes en sets. Por ejemplo, me caí de un caballo hace mucho tiempo. Fue una situación grave, pero la superé a la ligera. Tuve que jugar a la ruleta rusa en una escena de ramo, tenía seis pistolas explosivas. Por supuesto, la pistola tenía que estar vacía. Me lo pongo en la cabeza, lo aprieto, gira, lo aprieto y gira. Luego cortamos el metraje. Casualmente echo un vistazo al interior, no tiene sentido. Dije, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿qué es esto? Dijo el amigo que lo puso, si no hay nada en él, el área de bala del arma no regresará. Lo que pensó e hizo, todavía no lo entiendo. Simplemente lo sacamos. Fue entonces cuando estaba en un peligro tan grave. Hemos tenido amigos que tuvieron un accidente en los sets con la basura antes. Tienes un matrimonio feliz. Eres un actor talentoso y exitoso. Todo se ve muy bien desde fuera. ¿Es la vida buena para ti? Que la vida sea buena para todos. Pero la vida no es un lugar tan color de rosa. Somos nosotros los que convertiremos este lugar en un hermoso jardín. Porque pasan cosas difíciles en todas nuestras vidas. Hay problemas con los que tengo muchas dificultades y que estoy tratando de superar. Lo más importante es un corazón que camina conmigo y late por mí. Mientras lata, creo que puedo superar la mayoría de las dificultades. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te estás perdiendo? Es como una falta ahora, pero no me importa porque creo que sucederá en el momento adecuado. Queremos ser una gran familia, niños mucho en casa. Siempre has tenido un comportamiento muy caballeroso. ¿Hay otra cara de la moneda? ¿O eres realmente ese tipo de hombre? Gracias. Soy recto y claro. Soy humano, claro que cometo errores, pero sobre todo contra mí mismo. Puedo cometer errores contra otros, pero esto es una carga enorme para mí, es mucho más fácil no hacerlo. ¿Has visto el daño de esto? Es bueno estar abierto y claro, te protege. Siempre se abría una puerta cuando los obstáculos en mi camino me estrechaban y decía que ya no era posible. Aquellos que quieren impedirte mientras estás en camino, o eventos que se desarrollan fuera de ti, se resuelven si tu dirección se dirige hacia los buenos pensamientos. Cada noche tiene una mañana soleada y luminosa. Entonces, ¿qué rompe tu línea? Me gusta ser sencillo. Un personaje astuto detrás de una cara sonriente que nunca pude soportar. Respeto es la palabra más importante para mí. Eres un jugador cuya reputación ha traspasado las fronteras del país. Se organizan recorridos a los platós de sus series de televisión desde países como Oriente Medio y Sudamérica. ¿Qué significa para ti la fama, el reconocimiento, la fama? Me hace feliz, como a todos los demás. Ser amado y respetado es una de las mejores razones por las que estamos vivos. Mi trabajo me las proporciona, por eso amo y respeto mi trabajo. ¿No te hace girar la cabeza esta situación? No ser famoso, el reconocimiento que vino de trabajar duro y hacer el trabajo que me apasiona no hizo girar mi cabeza. El retorno del esfuerzo y el tiempo invertido. Las fronteras se rebasaron automáticamente. Feliz de ver este efecto. Soy consciente de que a medida que crecen las reflexiones, aumentan mi responsabilidad hacia ellas. Este amor ha ido mucho más allá de Oriente Medio durante los últimos 10 años. Desde Sudamérica hasta Rusia, países africanos. Tengo proyectos muy grandes que quiero hacer. Tengo proyectos muy grandes que quiero hacer. Tengo proyectos muy grandes que quiero hacer. Tengo proyectos muy grandes que quiero hacer.